Amengo, por ejemplo, yo no sabía, pero sabía que había mucha presión. Estaba preparado para ello, pero llevábamos 15 partidos seguidos ganando y empatamos uno. Y fui a salir al supermercado y me tuve que ir a casa. ¿Qué pasó el otro día? ¿Qué pasó? Todo el mundo del supermercado, paró todo el mundo que estaba en el supermercado y vino a hablar conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué no defendiste esa jugada? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué? Dile al otro, el entrenador que ponga al otro. Hay muchísima presión. Y después en el estadio también. La afición es muy exigente. Tú fallas dos pases y te pitan. Nosotros ganamos la Libertadores el sábado. El domingo ganamos la Liga en el autobús celebrando, porque el parmer ha perdido el partido. Entonces ganamos la Liga de Libertadores en un fin de semana y el miércoles jugábamos ya sin nada en juego y al minuto 20 pitaron a nuestro lateral derecho. Es muy exigente y te hace sentir eso, que cuando juegas mal te hacen llegar que juegaste mal. No pasas desapercibido que juegaste mal.